El Oasis Mira nomás que me ensustás, yo no te voy a tolerar Eres farol de la calle, y en casa hay oscuridad Mira nomás que me ensustás, tú ya no vas a cambiar Con más basura en puestecillos, si en tu casa sale manjar Mira nomás que me ensustás, yo que te vuelva a callar Mientras te quedas bien dormido, ya reviste tu celular Te la pasas recogiendo, lo que encuentras en la calle, eres un pepenador Si te frenan los dedos, corres como un perro por un triste hueso Mira nomás que me ensustás, tú ya no vas a cambiar Ahora me haces los mandados, y te me vas a volar Oye, te me largas al mandado Música Mira nomás que me ensustás, yo no te voy a perdonar Si te revuelves en el tango, mientras yo gozo en el mar Mira nomás que me ensustás, yo que te vuelva a callar Mientras te quedas bien dormido, ya reviste tu celular Te la pasas recogiendo, lo que encuentras en la calle, eres un pepenador Si te frenan los dedos, corres como un perro por un triste hueso Mira nomás que me ensustás, tú ya no vas a cambiar Ahora me haces los mandados, ahora me haces los mandados, y te me vas a volar Música De la pasas recogiendo, lo que encuentras en la calle, eres un pepenador Si te frenan los dedos, corres como un perro por un triste hueso Mira nomás que me ensustás, tú ya no vas a cambiar Ahora me haces los mandados, y te me vas a volar Que menso eres Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita, para seguir Cumbiando el Mundo Nos vemos en el próximo video, hasta la vista amigos Música Música